Bueno, aquí veréis un nuevo producto que me han mandado, el INDUXING en la caja en la cual nos refleja para que vale, completamente una fácil instalación, se instala bastante bastante fácil, es un protector del cambio trasero, para quebradero de cabeza en las rutas y la verdad es que, super genial, genial, vamos a ver qué tiene dentro, viene esta cosita, que es un protector, en plástico inyectado, no es 3D, es bastante 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 robusto, tiene un pegue doble cara en 3D, viene completamente las instrucciones en la caja por todos lados, incluso hay vídeos que nos explica cómo, esto es para que no, una piedra, una rama o algo, no te arruine tu ruta y te destroce el cambio, como yo ya me he cargado dos, me cargué un XTR y un XTR, lo arrancas, acabas arrancándolo, con esto lo que hace es el impacto completamente, absorberlo y desviarlo, tanto sea de piedra, como sea de rama, como sea, incluso la suciedad también la desvía, también hace que un pelín de limpieza hacia el cambio, que de la otra manera absorbería, la verdad que está bastante, 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 bastante genial, está bastante, bastante, pero bastante bien hecho, o sea, la calidad es bastante, bastante, pero bastante grande, no sé si enfoca bien, pero está bastante, bastante, bastante bien, es la marca Peranchi, concretamente de esta marca, que es curiosa, es una pequeñita, y hasta las bridas, son de altísima calidad, no son, mira, bridas con doble cierre, hace mucho tiempo que no veía yo, estas cosas, viene con trebridas, con el pegue doble cara, que se hace efectivo a los tres días, y nada, súper interesante, pues nada, señores, me han llegado unos cuantos productos de estos, yo, dos voy a instalar en mis bicis, y dos voy a sortear, los meteré junto con un set o pack de camiseta, de Rider MTB, y una de estas cositas, y tendréis, un sorteo de este componente, aparte, sortearemos, este con una manga corta, y con una manga larga, vale, este producto, vale, aproximadamente, unos 60 euros, o parecerá caro, o bastante caro, porque diréis, bueno, es un cacho plástico, el tacto que me da, no le veo que sea un cacho plástico normal, veo bastante grosor, a la hora de impacto, está bastante bien, y la verdad es que, yo creo que aquí tenéis que pensar si, llevar un cambio de repuesto, en la mochila siempre, que vale más que esto, evidentemente, cualquier cambio vale más que esto, o llevar esto puesto en la bici, que pesa, solo, esto pesa 38 gramos, esto solo pesa 38 gramos, la verdad es que está súper interesante, me parece un producto, muy, pero que es muy, muy interesante, la verdad es que es súper, súper interesante, Branch, no es imprimación 3D, es un polímero de plástico, bastante resistente, por inyección, o sea, digamos que se ha hecho sobre un molde, se inyecta, y se crea esto, la verdad es que está, bastante, pero bastante, bastante interesante, Branch. Bueno, pues nada, podéis conseguir dos de estos, en el sorteo, conjuntamente, que ya lo elaboraremos, para un futuro, pero aquí lo tenéis, una atlética, protección, contra ruptura de cambio, protección, te salva de suciedad, te salva de ramas, piedras, etcétera, etcétera, muchas veces, sabéis, los que hacemos en duro, hacéis, o harán en duro, las hostias del cambio son las peores, que te puedes quedar sin cambio, pues con esto, tienes la opción de protegerlo perfectamente. Pues nada, señores, otra cosita más, pues nada, ya lo veréis en el sorteo. Vale, hasta la próxima.